Natalina Aunque no te entienda eres tú la vida mía Aunque a veces maldiga el sentir que eres mía Yo no puedo olvidarte porque eres mi alegría Aunque tú me confundas no puedo Aunque piense locuras y me vayas siempre vuelvo Porque en verdad tú eres mi sueño y mi desvelo En verdad yo te amo y vivir sin ti no puedo ¿Qué le has hecho a mi sangre, a mis huesos, a mis genes, a mi cuerpo? Que me siento el dueño tuyo cuando tú me das un beso Me siento dueño del mundo Has tocado ese fondo de mi vida Has curado las heridas de esta vida resentida A estas noches, a estos días Le has devuelto la alegría Aunque no te comprenda no te voy a olvidar Lo importante en la vida es amar de verdad Aunque no te comprenda no te voy a olvidar Lo importante en la vida es amar de verdad Ay, Rubina y Gerardo Velázquez Con sentimientos Jesús Manuel, Albert José Y este Jesús hay donde Aunque somos distintos Te amo Aunque vagues sin rumbo Me persigue tu recuerdo Porque en verdad tú eres Mi sueño y mi desvelo En verdad yo te amo Y vivir sin ti no puedo ¿Qué le has hecho a mi sangre, a mis huesos, a mis genes, a mi cuerpo? Que me siento el dueño tuyo Cuando tú me das un beso Me siento dueño del mundo Has tocado ese fondo de mi vida Has curado las heridas de esta vida resentida A estas noches, a estos días Le has devuelto la alegría Aunque no te comprenda Lo importante en la vida es amar de verdad Aunque no te comprenda no te voy a olvidar Aunque no te comprenda no te voy a olvidar Lo importante en la vida es amar de verdad